Será hasta el miércoles por la mañana cuando se informe de qué empresas y giros comerciales deberán acatar las medidas de prevención de cerrar sus puertas para evitar una propagación del virus COVID-19. El gobernador de Jalisco informó que este martes estarán realizando videoconferencias con el Gabinete Federal para aclarar los lineamientos de las empresas que cerrarán sus puertas y que, por ende, sus empleados tendrán que quedarse en casa mientras pasa la contingencia. Enrique Alfaro dijo que hay muchas dudas que espera, que serán despejadas a lo largo de las reuniones que tendrá este martes y que los resultados serán dados a conocer a los empresarios y a los sindicatos. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. La realidad es que todavía falta de aclararse algunas cuestiones. El día de hoy a las 12 tengo una teleconferencia con la secretaria de Gobernación. A las 5 el secretario del Trabajo estará también haciendo lo propio para poder clarificar una serie de puntos que nos van a permitir el día de mañana a las 8 de la mañana sostener una reunión con los dirigentes empresariales y con los sindicatos del Estado para poder explicar los alcances de esta declaratoria en el tema económico. Yo les pido a todos un poco de paciencia. Estamos en un momento difícil y todavía hay cosas que no se han definido. Otro de los temas que ya se expuso al canciller Marcelo Ebrard es la petición de cancelar los arribos a la terminal aérea de Guadalajara de destinos con cercos sanitarios. También hablé ya con Marcelo Ebrard. Pudimos platicar en específico el tema de los vuelos que ha sido una petición de Jalisco ya desde hace tiempo con la solicitud de que se puedan suspender los vuelos de lugares que tienen decretados hoy cercos sanitarios y que son sin duda uno de los frentes potenciales de contagio más importante. Y la verdad es que siempre hablar con Marcelo es de mucha ayuda porque es una gente que entiende de esto y su respuesta fue sobre todo solidaria. Van a tomar la valoración en las próximas horas. Asimismo pusimos sobre la mesa ya el tema de las pruebas rápidas, que es una petición que está haciendo Jalisco que nos permitan comprar las pruebas, importarlas y poder aplicarlas para una detención temprana de los casos de contagios. Señal informativa, Henry Saldaña.